y muy buenas a todos como siempre bienvenidos a un sensacional vídeo informativo y una magnífica recomendación voy a irme ya el grano porque el día de ayer publiqué un vídeo informativo donde destaque que si hay problemas en cuanto a windows 11 con ciertas aplicaciones por un certificado caducado y déjame decirte que tras publicar ese vídeo por la noche microsoft lanzó un parche que soluciona los problemas con las acs de windows 11 en todas las versiones menos ojo en la versión estable si algo demasiado raro y es que si ya lo sabemos voy a abordar nuevamente algunos usuarios de windows 11 están experimentando problemas en los que algunas de las aplicaciones preinstaladas en el sistema simplemente no funciona especialmente la nueva herramienta de recortes pero puede suceder también con la herramienta de configuración y otras arte fallo tiene que ver como he dicho con un certificado expirado que impide que las aplicaciones se inicie y microsoft ya reconoció el problema y como lo he destacado lanzó un parche de emergencia pero sólo para versiones beta y preliminar de windows 11 es decir que todos los usuarios que tengan windows 11 la versión estable es por ello que no hay una fecha tentativa para una solución en la rama estable microsoft explicó qué problema podría afectar principalmente las herramientas recortes el teclado táctil escritura por voz el panel de emojis la interfaz del editor de método de entrada la sac de consejos la acta introducción también configuración además de todo esto también hay un problema que conocido que pide la ejecución de menú inicio la de consejos la de introducción y además de todo esto hay un problema conocido que impide la ejecución del menú de inicio y de la configuración así es que pues el número de actualización que se ha lanzado en la kb 582 95 como he dicho prácticamente disponible para la versión insider la beta y de momento no hay nada para la versión estable de windows 11 mientras tanto microsoft propone como soluciones volver a usar paint para pegar una captura tras presionar la tecla imprimir pantalla la otra interesante solución es cambiar la fecha de tu máquina y poner una anterior al 1 de noviembre de 2021 la fecha en el que ha certificado que está causando los problemas aún no está expirando así es que es lo que se ha destacado te voy a estar dejando todos los enlaces de esa compilación y todo el anuncio oficial que se ha lanzado el día de ayer por la noche abajo ahí en la descripción y bueno vamos a pasar a lo excelente porque como he venido recalcando sin duda es magnífico y sensacional tener un windows 10 totalmente activado con una licencia totalmente genuina totalmente certificada y déjame decirte que como había anunciado anteriormente en algún vídeo había colocado lo que es un clic si se de que offers está lanzando un evento del 1 hasta el 30 de noviembre válido para aplicar el excelente código de descuento que te voy a estar dejando abajo en la descripción con 30 por ciento así es que 30 por ciento descuento en cualquiera de las licencias cualquiera de los productos así es que puedes ver lo que es un windows 10 o un windows 11 así es que cualquiera de los que sean ahí directamente te los remaja al 30 por ciento aplicando el código que te voy a estar dejando ahí y de igual manera aplican hay por ejemplo varios códigos que también tienen directamente te registras ahí en sede que ofre le das aquí en comprar ahora adquirir ahora lo que es una licencia y el procedimiento es muy fácil muy sencillo vamos allá y una vez ya estando en esta parte pues qué es lo que tenemos que realizar escribir el código de descuento exclusivo mts 20 que ojo no es el 20 por ciento de descuento es el 30 por ciento no te confundas es tal cual este código el cual le damos a aplicar y ya podemos observar que no nos rebaja a 13 con 98 si es que tal cual tendrían los 30 por ciento de descuento del 1 hasta el 30 de noviembre para poder adquirir tus licencias de windows 10 y de windows 11 y los métodos de pago que aquí es el de que ofrece totalmente confiables llámese paypal hay paypal enlace con visa mastercard faster pay por ejemplo oxxo ahí o también si tienes un wallet con criptomonedas de ahí con bitcoin pues también puedes realizarlo le damos ahí por ejemplo en paypal y podemos realizar lo que es este pago después de realizar esto prácticamente de involucrar a pagar lo que es acá con paypal pues vámonos directamente al user center y acá en el user center de ser que offer pues te estará desplegando que prácticamente tienes lo que es la licencia que has adquirido puedes ver lo que es el recibo de tu licencia ahí todo se mantiene en el user center las claves quieres ver las licencias pues mire la tienes obviamente ahí puedes obtener el número de la orden por ejemplo la licencia que ya la puedes llevar a cabo ahí copiarla en el caso de que sea el windows 11 pues puedes irte a lo que es inicio configuración y localizar ahí activación o si es windows 10 ya sabes que puedes copiar lo que es la licencia y irte directamente a lo que es configuración vámonos directamente actualización y seguridad en la parte de activación ahí cambiar la clave del producto y pegarla y de este modo una vez que vemos esto le puedes dar aquí y ya está totalmente ahí lista para que ahora le des en activar comienza el reinicio y ya tu dispositivo estará completamente activado windows 11 con una licencia digital vinculada a tu cuenta de microsoft así es que es lo sensacional de poder adquirir una licencia totalmente genuina totalmente validada si es en el caso de que quieres adquirir para windows 10 si es en el caso de que quieres para windows 11 o si es que quieres un combo con windows 10 y también office pues puedes ahí poder localizar cualquiera de ellas como destacado pues básicamente tienen demasiadas ahí ofertas de licencias aquí en lo que es de que hay offer para 5 pcs para una pc 2 3 windows 8.1 windows 7 a un windows server también ahí así es que pues te lo recomiendo sin duda vale muchísimo la pena y nada yo hasta aquí voy a estar despidiendo recuerda esta excelente oferta va a estar validada del 1 hasta el 30 de noviembre para adquirir tus licencias de igual manera te voy a estar dejando más información abajo en la descripción con más enlaces y vínculos para poder acceder a cada una de las ofertas y de igual manera aplicar cada uno de los códigos que tengan ahí en esta plataforma hasta aquí me despido nos veremos hasta la próxima más tratutos fuera pisado y y